Cadena Internacional presenta Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, yo soy Carmen Escalante Estamos aquí en Contacto Paralelo En donde cambiamos el enfoque a favor de nuestro medio Estamos en Cadena Internacional Televisión Y el día de hoy estamos presentando dos proyectos increíbles Que me encantan porque además no son solamente unos proyectos Son realmente unos movimientos Son movimientos de concientización para nuestro mundo Para nuestro medio ambiente y para la sociedad Vamos a iniciar con nuestros invitados del momento Ella es Ana Calderón y Alan Favero de Mercado del Cien Que Mercado del Cien es un movimiento padrísimo, me encanta Que realmente lo que hace es no solamente promover productos orgánicos Sino está incentivando pues el intercambio entre comunidades El comercio justo, el apoyo al campo O sea, verdaderamente están haciendo una cosa súper linda Para nuestra comunidad ¿Cómo están? Bienvenidos Muchas gracias Gracias Qué gusto traerlos aquí Sí Muy bien Alan Oye, me platicaban entonces que tú eres el fundador Yo soy el fundador De Mercado del Cien Así es Ah, qué padre, cuéntanos ¿Cómo surgió todo este movimiento? Eh, Mercado del Cien empezó como en 2007, 2008 Más como una cosa informal entre amigos En realidad estábamos muy preocupados porque en 2007 nos parecía muy extraño que no existiera En la Ciudad de México una alternativa para poder comer de manera sana, local Y poder como tener acceso a productos que están cerca de la ciudad Claro ¿No? Que además pues hay, hay un montón Como que nos parecía muy lógico todo el sistema y la gran distribución y las grandes tiendas Y el Walmart y todas estas que vas y que, y que pues compras manzanas de California Y este, y aguacates que probablemente ni siquiera son mexicanos Y las carnes igual Entonces, estamos, estamos creciendo un montón Un sistema que no es sostenible Y estábamos simplemente muy preocupados por esto Y dijimos, ¿por qué no? Empezar un proyectito chiquito Algo que pueda demostrar Eh, que sí es posible consumir Sano, local, a un precio justo, limpio ¿No? Directo de un productor Eh, en la Ciudad de México ¿Por qué no? Y, y entonces, después de mucho tiempo de planeación, organización Y citas y juntas Y muchas decepciones Y mucho trabajo Eh, logramos fundar Mercado del Cien En dos mil nueve Ah, ya llevan un buen rato, ¿no? ¡Qué padre! Muchas felicidades Muchas gracias Esa es la pequeñita historia como de cómo se, de cómo se formó Ajá El, el, el mercado, ¿no? Empezaron paso a pasito Paso a pasito Entonces, como debe ser Y poco a poquito empezaron entonces a integrar, eh, a más productores Empezamos con ocho productores Ok Oye, y en realidad el problema mayor fue, eh, tener permisos, eh, para poder establecernos en un lugar público Y ese sigue siendo uno de los grandes valores diferenciadores, eh, de Mercado del Cien Con otros proyectos, eh, con otros proyectos que, que también son pequeños mercados de productores en la Ciudad de México Pero que por temas de, eh, autoridades y de falta de voluntad y de disposición No se ha realmente expandido, eh, no se ha realmente expandido y abierto a muchas plazas públicas y espacios, eh, públicos en general Solamente el mercado del Cien ha tenido este privilegio, que de pronto, o sea, no lo digo como un orgullo Sino lo digo, eh, para, para decir como es muy, eh, raro que en una ciudad de 22 millones de personas Con tantísimos productores que están haciendo las cosas bien Tengamos un consumo tan bajo Y cero espacios para difundir esta cultura O sea, somos únicos en la ciudad Oye, y entonces tienes a varios productores Ya hoy sumados al Mercado del Cien Y promueven el consumo, el consumo local O sea, inclusive también están ustedes transportándose mediante, eh, bicicletas, ¿verdad? Entiendo yo, o sea, que también hacen de pronto compras Y los proveedores, eh, lo hacen a través de bicicletas Para tener, para gastar menos combustible Pues Saltícame un poquito de eso En realidad, digo, el, 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 el valor de no transportar tus alimentos En promedio, eh, de cómo se transporta un alimento convencional Entonces, si tú compras una manzana en el súper Entonces, puedes estimar que se movió alrededor de 3, 4 mil kilómetros para llegar a ti Y eso tiene un impacto en, eh, en el ambiente En gasolinas, en transportación, en, en espacios En almacenajes, en refrigeraciones, etcétera Que tienen que suceder antes de que la manzana te la compres y te la comas Claro Aquí, pues los productores viajan máximo 100 millas Ah, eso se llama Mercado del Cien Ok Porque todos están a 100 millas Ah, mira qué bien, ok Y, 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 y entonces se trasladan 100 millas máximo Cortan la manzana el sábado Y el domingo te la ponen en el mercado Ah, qué padre, oye, qué rico Y más fresco imposible Y más fresco imposible Ok Oye, y entonces, ¿tienen puros productos orgánicos o también tienen otro tipo de productos? Solamente productos orgánicos Solamente orgánicos, ok Y todos entonces productos locales Y, ¿se ponen ustedes una vez a la semana en algún lugar? Siempre Ok Todos los sábados y todos los domingos estamos en diferentes ubicaciones El domingo siempre estamos en la Roma Desde hace nueve años casi Este año cumplimos nueve años Oye, ¿en la Roma en dónde se ponen? En la Plaza del Lanzador Ajá Sobre Orizaba y Antonio Anza ¿Es todos los sábados? Todos los domingos Ah, todos los domingos Todos los domingos estamos ahí Ok, todos los domingos Y los sábados hacemos eventos especiales y diferentes Los sábados itinerantes Ah, todos los sábados de cajón Sí, los sábados hacemos como Eventos Cotorreamos ahí por toda la ciudad con los productores Se ha consolidado un poco más el modelo así, ¿no? Ajá Los sábados hemos sido itinerantes y los domingos estamos como siempre en este mismo lugar Ah, qué padre Ah, qué padre, pero entonces los sábados van mudándose de Colonia Ok, ¿y cómo podemos saber en dónde los podemos encontrar? En sus redes sociales En redes sociales, en la página web Y ahí van poniendo ustedes, este próximo sábado vamos a estar en tal lugar Sí, ahí vamos publicando los eventos, mandamos boletines semanales También se pueden escribir en la página Ah, ok Sí, si quieren saber como todo lo que pasa con el movimiento Mercado del 100 Pues hay que ingresar al sitio que es www.mercadodelsien.org Y ahí hay unos campitos para que metan sus nombres y sus datos Ajá Y ahí les van llegando todos los newsletters para que asistan y vean y vengan y convivan y compartan Ay, qué padre, bueno de hecho ahorita están saliendo las redes sociales y el website en pantalla Entonces para que por favor, quien esté interesado, pues que los busque y se sume con ustedes a este movimiento Oigan, y si alguien, si algún productor se quiere sumar también con ustedes, ¿cómo hace? Igual los contacta y vean la manera entonces de poderse sumar ¿Ustedes avalan el producto? ¿Cómo funciona? Por favor Ana También pueden, en la página también nos pueden contactar o por redes sociales también ahí nos escriben Si les envían los criterios Ok Y sí, hacemos visitas a las zonas de producción Ahorita somos en la Ciudad de México el único mercado que tiene el reconocimiento de SAGARPA Para implementar un sistema de certificación Ah, qué padre, entonces les mandan los criterios Y posterior a los criterios van a la comunidad a ver lo que están haciendo A la comunidad o bueno, a donde estén produciendo A verificar que se esté haciendo como se debe hacer Como se debe hacer, ah, qué padre Entonces ya pasando todo esto certifican y ya forman parte del Mercado del 100 Sí Ok, oigan pues está padrísimo el proyecto La verdad es que sí, hoy día tenemos que empezar a trabajar así en conjunto Todos sumando en sociedad Y justamente tenemos que aprender a ya incentivar pues el consumo local, ¿no? Y sobre todo pues el comercio justo, o sea, es justamente lo que dicen O sea, cuando estamos de pronto comprando en estos supermercados Pues estamos, no estamos contribuyendo verdaderamente a nuestro mercado y a la economía Estamos contribuyendo a nuestra extinción básicamente Al seguir comprando de manera indiscriminada en cualquier lugar, ¿no? Yo creo que ya no es un tema, o sea, concuerdo mucho contigo, ¿no? Él decía, sí, o sea, nos tenemos que juntar y empezar a pensar en una conciencia y tal Pues en realidad estamos en el 2020 Sí Y estamos a pocos años y nos queda poco que hacer, este, mucho que hacer y poco tiempo Y ya no es una cuestión ni de un lujo, ni de un... Yo soy muy cool y soy super hipster y voy a comprar comida orgánica local Claro, sí Este, no se trata de esto, ¿no? Se trata realmente de entender que el comer de manera sostenible Es lo único que nos puede llevar a tener un futuro cierto, ¿no? ¿Por qué sostenible? Porque eso, pues al final no contamina No se, este, caga en todas las aguas de los mares y de los ríos Ni en la tierra ni la deja estéril Y cuida el ciclo del agua Y si no tenemos todo eso, simplemente, pues no hay que comer Estamos en un problema ya de extinciones de abejas en el mundo Sí De las tierras están realmente siendo cada vez más estériles Y es cada vez más difícil producir Los ciclos del agua están descontrolados Nosotros tenemos productores que han perdido en los últimos años así de Producciones enteras porque o no llovió o no llegó el ciclo O se llenó de una plaga que nunca había llegado al pueblo Entonces, ya, o sea, es como Y no es por sonar alarmante, ¿no? Pero realmente debemos entrar en un momento de conciencia muy profunda Totalmente Si es que realmente queremos ver algún futuro posible Sí, es conciencia de trabajar en colectivo De trabajar en comunidad Y sobre todo el entender que la responsabilidad de nuestras nuevas generaciones Pues está en nosotros Está en nosotros, justo lo que sembramos a nuestros hijos Lo que les sembramos a todos los demás Entonces, lo que están haciendo, la verdad es que Me parece un movimiento divino Y qué padre poderlo empezar a implementar justo Pues para los niños hoy día ¿Tienen algún programa o alguna cosa que hagan para los niños hoy día? ¿Ah, sí? Mucho ¿Ah, sí? A ver, Ana, platícanos, por favor Se imparten talleres gratuitos y hay de huertos, de cocina, de alimentación, de bebidas, de hongos También hay en redes sociales, vamos publicando los talleres que va a haber Oye, pero entonces los talleres suceden en el marco del mercado Al mismo tiempo del mercado se van impartiendo los talleres Ok Oigan, ya, bueno, además entonces de los sábados y los domingos Con el mercado que ya tienen de fijo Bueno, el itinerante y el que ya tienen de fijo ¿Tienen algún evento anual o algo que suceda? ¿Como un movimiento más grande o algo? ¿O no? ¿O no tienen nada ahí? Pues no ¿No? ¿No? Hasta ahora no A veces hacemos fiestas para poder difundir lo que hacemos Hemos hecho fiestas de recaudación para crecer el mercado Para llevarlo a otros lugares, para crecer la infraestructura Para financiar algún proyecto de la asociación civil Pero nada más Ok ¿No? Ahorita más bien lo que está en puerta para Mercado del Cien Es una tienda y un restaurante que vamos a abrir a finales de julio, principios de agosto Ah, qué bien, igual Ciudad de México Ciudad de México Oye, ¿tienen algún plan de expansión de momento? Ese es nuestro plan Ahorita hemos estado varios años trabajando sobre esto Ok Y ya tenemos un modelo que puede funcionar Bien Sostenible financieramente Para establecer una primer tienda y que todos los productores estén ahí vendiendo de manera directa Sus productos Ok O sea, sin que nosotros toquemos beneficios de ahí Y combinado con un restaurante muy, muy, muy lindo Que va a vender comida muy simple, pero toda cocinada Con productos de los productores de Mercado del Cien Con una chef así increíble Este... O sea, si no te lo compras en el mercado y te lo cocinas, pues te lo cocinamos y comete Ay, está padrísimo Y justamente incentivar ese tema de la alimentación consciente Así es, así es Oigan, pues me encanta el movimiento Me encantará sumarme entonces también con ustedes a las cosas que hagan y poderlo promover y poderlo difundir, ¿no? Que de eso se trata justamente, que también nosotros en la comunicación podamos ayudarles también a difundir todo esto que está divino Por supuesto Oigan, bueno, pues muchísimas gracias por venir Gracias a ti Un gusto en verdad Y espero que puedan venir pronto algunos otros productores con nosotros a que nos presenten sus productos, ¿no? Sí Me encantaría Bueno, y ahora ya tenemos a otro invitadaso el día de hoy, increíble Tenemos a Rodrigo Bejarano Rodrigo Bejarano es un... además de gran amigo Es un gran amigo, es socio de otro grandísimo amigo que tiene un movimiento también de bicicletas que se llama Roca en Ruedas Y bueno, y es socio de Rodrigo Bejarano que también trae un movimiento sobre todo de movilidad O sea, una aplicación increíble que lo que justamente nos ayuda es a poder contribuir también para nuestro medio ambiente Reduciendo el consumo de automóviles, o sea, el consumo pues de combustible, ¿no, Rodrigo? ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, muchas gracias Qué gusto tenerte aquí con nosotros No, hombre, al contrario, qué gusto que nos invitaron Oye, Rodrigo, bueno, pues padrísimo, qué bueno que estás aquí Me encantaría que nos cuentes un poquito de tu servicio de movilidad Que según yo entiendo tienes bicicletas y tienes scooters Pero bueno, finalmente, independientemente del vehículo Lo que tienes es una aplicación que con esta aplicación podemos hacer que la gente se mueva ya de una manera diferente y mucho más ecológica, ¿no? Así es Pues mira, nosotros contamos con... o sea, somos una empresa de micromovilidad Somos operadores y administradores de la misma Ya tenemos muchos años haciendo esto Incluso estuvimos operando el sistema de bicicletas de la Ciudad de México durante varios años Y posteriormente, pues hicimos una asociación y hicimos un partnership con lo que nosotros consideramos como los mejores métodos O las mejores empresas que se dedican a sistemas de micromovilidad en el mundo Una de ellas es la de la bicicleta que es Nextbike Son unas bicicletas alemanas, están en más de 250 ciudades alrededor del mundo Y la otra son las scooters o los monopatines eléctricos que es con una empresa chilena que se llama Hop Con ellos también tenemos un partnership Y lo que nosotros logramos hacer es... estamos integrando las tecnologías de estas dos empresas Para poder generar realmente lo que tú estás mencionando, ¿no? Que es el principio y el fin de tu viaje a través de una sola plataforma Esto lo hacemos a través de un sistema integrador Que lo que te permite hacer es hacer la movilidad en los cuatro ejes que nosotros consideramos correspondientes Que es la movilidad urbana, digamos, el transporte público que ofrece una ciudad El transporte de última o primera milla, que es las bicicletas o las scooters Y todo lo que hay en medio, ¿no? Llamándole, puede ser car sharing, tipo, ya sabes, la app del cochecito y demás Para no darles el comercial Y nosotros integramos todo esto Esto no es algo nuevo, es algo que ya viene funcionando en algunos otros países Pero bueno, nosotros lo estamos aplicando en Latinoamérica actualmente Y pues está empezando a funcionar bastante bien, ¿no? Somos, aún cuando ya tenemos muchos años en esto, somos una especie de startup Este, localmente Ok, padrísimo Oye, bueno, esto entonces ya está implementado en 150 países 250 países 250 países Es en el caso de las bicicletas De las bicicletas, sí De las scooters, estamos en, hasta ahorita, 5 países Las scooters en realidad tienen muy poquito tiempo Parece que tenemos con ellas aquí una eternidad Pero en realidad, si tú ves la historia de las mismas Estos grandes monstruos que ahora valen billones de dólares No tienen más de dos años Entonces es un fenómeno muy nuevo Oye, ¿y qué les hizo interesarse en este proyecto? Bueno, principalmente, como tú mencionabas Este, Bobby, a través de Roca en Ruedas Que ya tiene muchos años operando todo el tema de Tools en bicicleta en la ciudad Hacemos biciescuela a través de Roca en Ruedas Para algunas alcaldías O en aquel entonces delegaciones Y tenemos una serie de proyectos ahí sustentables Alrededor del tema de la bicicleta Por mi lado, te digo, yo estuve al frente Junto con el equipo que nos acompaña En la operación del sistema de Ciudad de México Este Covici Y tengo muchos años en el tema de ciudades inteligentes Todo esto que es el esquema de Smart Cities Y pues tratando de abocar Y como estaba mencionando tus invitados anteriores Es un tema de responsabilidad social O sea, todo lo que traemos Es tratar de enfocarnos a generar soluciones reales Para el día de mañana Trabajamos con algunos proyectos con el C40 Este, que es la organización Un spin-off que tiene la ONU En términos de una agenda específica A la que le llaman la Agenda 2030 Donde tratamos de generar equidad en transporte público Tratamos de generar eficiencias económicas Tratamos de generar evidentemente Todo este tema de sustentabilidad De medio ambiente Y a través de esto Pues fue que realmente nos apasiona A todos nos gusta la bici Estamos muy metidos en ello Y bueno, tratamos de que esto sea lo de mañana Si tú lo piensas De acuerdo a la ONU En 2025 al 2030 El 70% de la población humana Va a vivir en algún tipo de ciudad Y es inconcebible que sigamos usando el coche Ah, totalmente de acuerdo Los automóviles ocupan el espacio público En todas las ciudades Se le sigue dando preferencia al automóvil Las ciudades están diseñadas en base a los automóviles Entonces tenemos que empezar a pensar En que esto ya no es sostenible Un poquito lo que mencionaba Viene la manzana desde no sé dónde Que son 300 mil kilómetros de distancia Lo que sea Versus, oye, traiga donde realmente la puedes traer Que sea sustentable Que sea un ecosistema más noble Que sea un ecosistema más noble Que tengas todo también a tu alcance Y que esa movilidad también nos ayude a facilitar toda la vialidad O sea, que realmente hoy O sea, transportarte de un lugar al otro es complicadísimo No, es una locura Es una locura Es una locura Es muy chistoso Porque ahora ha estado mucho en medios Y es aquí específicamente en la Ciudad de México El tema de Ay, las bicis y las escuras Si es que las dejan y las ponen Yo no veo a nadie quejándose De que cualquiera de nosotros Vaya y deje su automóvil Que por cierto Es nuestra propiedad privada En la vía pública Que es espacio público de todos Y que en una calle En la zona sexy de esta ciudad Tenga 70 lugares de estacionamiento Y no tenga un Es un A1 Un ciclo de estacionamiento Para que tú puedas dejar tu bicicleta particular O que los sistemas de micromovilidad que ofrecemos Tengan un lugar para viajar Ah, claro O sea, ya tus bicis Si te vas en bici Y la dejas estacionada Se la roban Exactamente, ¿no? ¿Qué es la ventaja de este tipo de sistemas? Tú tienes la ventaja de que Pues no es tu bici ¿No? Pero tiene la calidad Tiene el servicio Tiene todo este esquema Que estamos manejando alrededor de ella Y tú la puedes dejar Digo claramente De manera ordenada Donde la debes de dejar Donde la debes de dejar Pero desafortunadamente No hay lugares donde la debes de dejar La ciudad está topada por el automóvil Eso es ¿No? O sea, ¿cuántas veces no has ido de No sé Cualquiera allá afuera que tenga un automóvil Y que pase un día Y trate de pasar de Polanco a la Condesa No te toma menos de 40 minutos En la bici Son 10 minutos Son 2 kilómetros y medio No es nada Nada Sí, el tema es que todavía nos falta Concientizar Y salir de nuestra zona de confort Un poco O sea, de pronto es esto De estamos acostumbrados A que nos subimos al coche Y en el coche resolvemos Ya una serie de situaciones ¿No? Por ejemplo Yo soy la típica Que me subo al coche Y como sé que me voy a trasladar Una hora y media Aprovecho el coche Para hacer llamada Para hacer ese tipo de cosas Que de pronto Es para aprovechar tu tiempo Entonces estás ya un poco en ese Pues ya estás enrolado En este mundo así O sea, con un tráfico espantoso Te subes al coche Trabajas en ese coche Imagínate que Qué barbaridad Esas llamadas las pudieras hacer Cuando llegaras a tu oficina Que te toma 10 minutos Versus 40 O en la scooter Cualquiera de los sistemas Que hay afuera Ahora hay bicicletas eléctricas Hay muchas cosas Que podemos utilizar Eso es Pero la idea también Es que esos sistemas de movilidad Estén en zonas un poco más Como en colonias Que no formen parte Del centro de la ciudad Exactamente Que es lo que me pasa a mí Que estoy en una zona Que en donde no hay servicios de movilidad Bueno, llegar aquí ahorita Contigo al estudio No fue fácil No hay que llegar en automóvil Quieras o no Quieras o no Porque Bueno, también estás en otro estado Ah, en otro estado Zona conurbada Pero ya estás fuera De la Ciudad de México Sí, sí Pero fíjate que Sí tienes razón en esto Hay que Y es parte de este tema De equidad Del transporte Donde hay que llegar A todas estas zonas Desafortunadamente Y lo digo No refiriéndome A la Ciudad de México Sino en general Las ciudades alrededor del mundo Hoy día Todavía se están peleando Con esta mecánica Oye, ¿cómo le damos permiso? ¿Son las scooters? ¿Se valen? ¿No se valen? Hay ciudades que dicen que no Otras que mejor Más bicicletas Otras que menos Como la Ciudad de México Tristemente Pero bueno Hay todo un tema Alrededor de ello Y si bien también Hay que decirlo La Ciudad de México En años anteriores Ha hecho una gran labor O sea, somos una ciudad Con la mayor Bueno, creo que no tenemos La mayor Creo que Bogotá nos gana Pero sí tenemos Una red de ciclorrutas Y ciclovías Muy amplia Somos una de las ciudades En Latinoamérica Con la mayor cantidad de ellas Entonces Nos falta mucho Sí, pero también También ha habido Muchos avances Porque luego la gente Te dice Esto no es Amsterdam Ah, no, no Bueno, claro A ver, espérame Aparte empiezas en el centro Y empiezas a permearlo Claro Y la realidad es que No es Amsterdam Pero sí O sea, date una vuelta En muchas zonas de la ciudad Olvídate La Condesa y la Roma Date una vuelta Tlalpan Date una vuelta Xochimilco Está lleno de bicis Somos pueblo bicicletero Buenísimo O sea, que es increíble Oye, Rodrigo Pero además sé que Que tu scooter Y tu bicicleta Tienen un sistema Tecnológico Impresionante, ¿no? Sí Mira, lo que a nosotros Nos diferencia mucho De la competencia Es que efectivamente Nosotros manejamos El IoT O el Internet de las Cosas Está aplicado directamente A la bicicleta Hay que entender Hay que entender de esta manera Que el Internet de las Cosas Puede ser cualquier cosa Desde tu reloj O cualquier cosita De estas mínimas Y hay diferentes niveles Las bicicletas Que hoy día Puedes tomar En la Ciudad de México Tienen esa tecnología Pero es una tecnología Que no te permite Permear A otros medios De transporte O sea, no generan Intermodalidad Para generar Intermodalidad Tienes que tener Una serie de factores Tecnológicos En estos vehículos Que te permitan Poder comunicarte En el caso de nosotros Tanto las Scurries Como las bicicletas Cuentan con tarjetas De RFID O bueno, lector de RFID Que es un lector de RFID Básicamente es la tarjeta Del metro La del metrobús O con la gente Que entra a sus oficinas Y tiene la tarjetita Clásica esa que te dan Es una tarjeta de RFID Bien Y con esta Tú puedes hacer Intermodalidad Con los transportes públicos Porque podrías utilizar La misma tarjeta Del metro En la bicicleta En el caso Del sistema de Ciudad de México Ya lo viene haciendo Hace muchos años Pero eso es directamente En la estación No en la bicicleta Ok Que es una gran diferencia Y la otra Es que también es el rango Ya me pongo Un poquito tecnológico Pero es el rango De alcance Un poquito como El Wi-Fi de tu casa Que el router No llega a todos lados Aquí es lo mismo Nuestros vehículos Tienen mucha potencia En el lector Lo que te permite Generar comunicación Con otros sistemas Integrales De tecnología En la ciudad Desde lectores De contadores De paso Sensorización De medio ambiente O sea Hay muchas otras cosas Con las que nos podemos Integrar Y ahí es donde nosotros Estamos jugando Si bien nosotros No fabricamos Ni las bicis Ni las scooters Lo que hicimos es Generar la plataforma Que las entiende ambas Y que no nada más Las entiende ambas Sino también se puede Correlacionar Con otro tipo De factores Allá afuera Tipo sensores De monitoreo De calidad de aire Que también manejamos Y demás Ok Y que son Son proyectos Muy sustentables ¿No? Al final del día Una ciudad inteligente Para ser inteligente Requiere generar data Interpretar esa data Y bueno Ya lo Va a ser Lo que tenga que hacer Allá afuera Que eso ya Es de carácter De administración pública Que a veces Que no sucede Pero no puedes tomar decisiones Si no tienes información Exacto Claro Ok Oye Rodrigo Bueno Y ahora por favor Compártenos Tus redes sociales Y tu website Claro que sí El website Es motum Punto I O Perdón Punto O I Ok Ok Y este Nuestras redes sociales Manejamos Las marcas directas Porque motum Te digo Es la operadora Y las redes sociales Son de la bicicleta Cicla Este Nos pueden encontrar Como Cicla Tal cual En este Twitter En Facebook En Instagram Y Hop Tal cual H-O-P En este También En todas las redes sociales Que tengas ahí afuera Padrísimo Ok Es muy sencillito De tomar Ahorita pelas Buenísimo Oigan Bueno Pues estuvimos aquí Con Rodrigo Bejarano Muchísimas gracias Rodrigo Por estar aquí Con nosotros Hombre Al contrario En cada Internacional Televisión Y bueno Pues es momento De despedirnos Antes de despedirnos Los mando Con Javier González De la Torre Para nuestro Cursito Nuestros tips De finanzas Personales Hasta la próxima Hola Soy Javier González De la Torre Experto en finanzas Y en este caso Vamos a hablar De finanzas Personales Tips Que vamos a dar Periódicamente En este caso Vamos a hablar Del blindaje financiero Uno Para cuidar El patrimonio Que uno Se ha hecho La casa Los coches El ahorro Inclusive Las inversiones Hay que tener Un blindaje financiero ¿En qué consiste Un blindaje financiero? Principalmente Consiste en Calcular Si me pasa Un evento Una contingencia Esto es que se me Incendia la casa Que tenga yo Un accidente De personal Que tenga yo Una enfermedad grave Pienso Usar mi patrimonio Para cubrir ese daño O Prefiero contratar Algún tipo de blindaje Que normalmente Los conocemos Como seguros O como un mutuo Para Que en caso De esa eventualidad Suceda Podemos cubrirlo Sabemos que Entrar al hospital El día de hoy En un hospital privado La primera noche En caso de una emergencia Podría costar No menos de 50 mil pesos El seguro Anual Cuesta Desde 13 mil A 20 mil pesos Dependiendo de la edad Y la cobertura Que uno quiera Entonces habrá que hacer El análisis Y sentarse con un experto En blindaje En seguros En mutuos Para saber Quien nos conviene más Lo hacemos con nuestro patrimonio O pagamos esa prima Para disminuir el riesgo Y dormir tranquilos Todas las noches Y así ser más productivo En el trabajo Y en nuestro negocio Muchas gracias Cadena Internacional Presento Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video